Desde la primera vez que te vi mamita Mi corazón comenzó a latir, solo para ti Maneras busqué mamita para que llegaras a mí Porque sin ti ya no puedo vivir Bailé y canté, veí y esperé Poco a poco contestando tu amor linda mujer Poco a poco contestando tu amor linda mujer Ahora que contigo estoy, de tu lado yo no me voy Sabrás que mi nombre llevarás y tendremos felicidad Tendremos felicidad mamita tú verás Felicidad Tendremos felicidad mamita tú verás Felicidad Tendremos felicidad mamita tú verás Felicidad Felicidad para ti Felicidad cariño para mí Tendremos felicidad mamita tú verás Felicidad Vivir sin ti yo no puedo Hoy es mejor me muero Tendremos felicidad mamita tú verás Felicidad Mi amor es para ti Mi amor es para ti solo para ti solo para ti mami Tendremos felicidad mamita, tú me das felicidad Mira que te quiero, mira que te adoro y tú serás para mí Mira que te quiero, mira que te adoro y tú serás para mí Mira que te quiero, mira que te adoro y tú serás para mí ¡Mamita! ¡Mamita! Mira que te quiero, mira que te adoro y tú serás para mí Mira que te quiero, mira que te adoro y tú serás para mí Tendremos felicidad mamita, tú me das felicidad Yo, yo tengo la casita que tanto te prometí Tendremos felicidad mamita, tú me das felicidad Estás llena de margaritas para ti y para mí Tengo felicidad mamita tú verás Felicidad Mirándote bien, mirándote bien Tú estás fuera, ¿cómo ves? Tengo felicidad mamita tú verás Felicidad Mira que te quiero, mira que te adoro Y tú serás para mí Mira que te quiero, mira que te adoro Y tú serás para mí Mira que te quiero, mira que te adoro Gracias.